Tanto mi persona como el consejo municipal, pues queremos que ustedes se lleven un recordito. Si ustedes ven, este color es el color típico acá en Batsum, del huipín, de las mujeres. Aquí tenemos, por ejemplo, ahí se que la modera. Sí, la base, ¿verdad? Entonces esto se puede utilizar como centro de mesa, o en el caso también nosotros utilizamos como servilleta para guardar la tortilla, ¿verdad? Entonces, pues yo invito a cada uno de ustedes a pasar acá, que hay un recordito para todos, para que lo puedan tener en su cocina, ¿verdad? Así que, con todo gusto, les vamos a hacer entrega de un pequeño recuerdo. Gracias. 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 Ahora, ¿qué le toma la foto? Gracias. 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 Así que, ha sido un placer tenernos por acá en nuestro municipio. Y esperamos que puedan retornar sin novedad. Este, yo creo que algunos vienen un poquito lejos. Este, Puerto Rico, decían. Puerto Rico, Panamá. Este, ¿no? Costa Rica, sí. Sí. Salvador. Pues... Ecuador. Ecuador. Ya. Sí. Pues, en realidad, este, lo que esperamos nosotros es de que se haya llevado bonito el acuerdo, Patsú. Este, tenemos muchas cosas que realizar todavía. Entendemos de que hay mucha ilusión, este, visión de ir mejorando en muchos aspectos, pero ustedes conocen bien, bien el tema de municipalidad, ¿verdad? Pero ahí sí, todos estamos haciendo el esfuerzo para mejorar el caso nuestro, Guatemala, ustedes, su país, y también instarles, de verdad, que ahí sigan trabajando fuertemente a favor del mundo entero, ¿verdad? Así que, nuestros saludos, respeto para ustedes, y que tengan buen retorno a su país. Y de parte nuestra, pues, ha sido un gustazo tenerlos por acá. Así que, muchas gracias. Gracias. Gracias.